Daña el secretario de Seguridad en León, que dice que la población puede estar tranquila porque este tipo de hechos, como el que se vive nuevamente hoy, están ocurriendo entre delincuentes. Bueno, dice que la gente decente no se tiene que preocupar, pero bueno, si está usted en un local como este de carnitas, suele acudir ahí y de pronto llegan y le disparan a alguien que está sentado junto a usted, no creo que sea el mejor clima para una ciudad trabajadora. La cabeza que se fue encontrada ayer en otro tipo de temas es la segunda que se localiza, más bien en los mismos temas, pero en otros hechos es la misma que se localizó, es la segunda que se localiza en municipio en un lapso menor de tres meses. El hallazgo anterior se hizo en abril en la Colonia Obrera. Para el secretario de Seguridad no hay todavía indicios de cuáles son los grupos del crimen organizado que están operando en León y que pudieran estar disputando la palaza. Dijo que será la Procuraduría General de la República, es decir, la autoridad federal la encargada de analizar esta situación y determinar lo que está pasando en León. Escuchamos al secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña. Definitivamente el hecho es por un tema de drogas, es un tema que se puede observar a simple vista que no es la gente, son civiles que estén haciendo una vida honesta, etc. Pero yo lo que te puedo decir es que es un trabajo que estamos haciendo permanentemente en el sentido de darle el respaldo a la ciudadanía en materia de trabajo coordinado, pero más que todo darle la tranquilidad a las personas que lo estamos haciendo, el trabajo con otras instancias y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para dar con el paradero de delincuentes, pero es muy importante para nosotros la denuncia de la ciudadanía. Muchas gracias.